Obviamente empezar esta charla pudiendo hacer como una especie de preámbulo de lo que es la teoría del desdoblamiento del tiempo y sobre eso empezar a trabajar. El desdoblamiento del tiempo es una noción que era conocida antiguamente y que hoy en día es científica y tiene que ver con la teoría de la Relatividad. Es muy curioso que una teoría tan importante como la teoría de la Relatividad no tenga ninguna aplicación en el día a día del hombre. Todos los grandes descubrimientos científicos sirven al hombre. Entonces, ¿por qué esta Relatividad del tiempo sirvió tan solo a tecnologías peligrosas como llegar hasta la bomba atómica cuando somos nosotros mismos bombas atómicas capaces de utilizar una energía basada en el desdoblamiento del tiempo? Ahí también tenemos elementos científicos para explicar todo ello. La teoría del desdoblamiento no hace que poner en valor toda la ciencia que ya estaba ahí y faltaba algo para unir lo infinitamente pequeño con lo infinitamente grande se intentaba pues agrandar lo pequeño sin nunca pensar que dentro de él hay grande. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Vos tenéis un principio científico muy conocido que es el principio de Eisenberg? Para simplificar, digamos que en un tiempo nulo tengo una energía infinita. ¿Pero para qué me sirve tener una energía infinita? Si no tengo tiempo de utilizarla. Hay un paradojo en ello. Totalmente. Por otro lado, tenéis una paradoja también muy sorprendente es que hay una ley científica del cambio de tiempo que no utilizaríamos nosotros. Es la paradoja de los gemelos de Langevin si os desplazáis a una gran velocidad cercana a la velocidad de la luz no envejecéis igual de rápido que aquel que no se mueve. Hemos explicado esto de manera científica por un experimento realizado 50 años después de Langevin que mostró que efectivamente si nos subimos a un avión y tenían a su disposición relojes atómicos y se vio que en efecto que aquel que se quedaba en el suelo no envejecía igual de rápido que aquel que subía en el avión. ¿Y qué es lo que permite esto? ¿Hay como una inteligencia en ese tiempo que no usamos o una conciencia? ¿Y hay la gran dificultad de dar a conocer científicamente esto a la gran comunidad científica dominante? La teoría del desdoblamiento porque exige una inteligencia inicial. Y científicamente eso no es serio. ¿Podemos hablar de casualidad? Una inteligencia inicial. ¿Pero una inteligencia inicial? ¿Es un área científica? ¿Es religioso o esotérico? ¿Es suposición? ¿Son cosas supuestas más o menos lógicas? Entonces, aquí la gran dificultad actual de la ciencia es que aquellos que hablan de una energía inicial no entran en la comunidad científica dominante. Hay científicos, sin embargo, muy conocidos que hablan de esto. Esteban Hawking, que habla de la existencia de un Dios, sin un libro escrito. Hay un premio Nobel, George Fitzgerald Smoot, que le dieron el premio Nobel hace dos años. Y él dijo, si yo fuera cristiano, se diría que yo he filmado la imagen de Dios. Se diría que yo he filmado la imagen de Dios. Hay una precaución oratoria. Sí, tomó una precaución oratoria. Si yo fuera cristiano. Sosentendido, yo no lo sé, peut-être, no lo soy. Podría decir tal cosa. Salud a jugar un salto, en la comunidad científica. No tenemos derecho de hablar de eso. Y yo estoy obligado de hablar de ello. Debido a la lógica del desdoblamiento. Eso me lleva a una energía inicial inteligente. ¿Está disponible esa energía para todos? ¿O hay que tener alguna capacidad o técnica para acceder? ¿Es disponible por todos o necesitas de una técnica cualquiera? No, no hay necesidad de técnica. Es un principio vital. Es una cuestión de conciencia también. Es hacer agir de temps que para nosotros son imperceptibles. Es hacer que actúen en tiempos que para nosotros son imperceptibles. Como os imagináis que hay posibilidades de cambiar de percepción del tiempo, y nosotros no tenemos acceso a esas realidades. Las únicas cosas que podemos captar son las informaciones que corresponden a la información que enviamos. Cualquier científico entiende esto. Cualquier músico entiende esto. Si envías una onda, recibes el paquete de ondas correspondiente a la onda que envías. Digamos que la humanidad canta desentonado, desafinado. Cuando, sin embargo, es responsable de todo. Todo aquello que le ocurre a la humanidad es debido a las informaciones que envía en un tiempo imperceptible. Yo he llamado a eso aperturas temporales imperceptibles. Y científicamente hablando, han habido pruebas de eso, se sabe perfectamente que nuestro cerebro grava la información 0,5 segundos antes del acto. ¿Qué es pues ese tiempo de inconsciencia? Recibimos la información de realizar algo 0,5 segundos antes de hacerlo. ¿Pero quién nos da esa información? Si somos nosotros, pues mejor. Pero si no lo somos nosotros. Somos marionetas que obedecemos a las informaciones que nuestro cerebro capta. No es nuestro cerebro el que fabrica esas informaciones. Él capta esas informaciones. Las capta esas informaciones. Entonces, si no sabemos que vivimos en dos tiempos diferentes y que tenemos un doble que era muy conocido antiguamente. El desdoblamiento fue enseñado. Los templarios, hasta el siglo XIII, enseñaban el desdoblamiento. Ellos se representaban siendo dos sobre un caballo. Se suprimió esta información. ¿Estaría hablando de la existencia de una dimensión paralela o multidimensiones por ahí? Es un palabra que permite no entender. En el instante cuando uno habla de dimensiones. Tenéis un espacio a tres dimensiones que observáis. En el cual vuestra percepción del tiempo es importante. Ahora, si yo cambio de percepción del tiempo. Y si solo veo el tiempo de tiempo en tiempo. O sea, de vez en cuando. Tengo tiempos imperceptibles. Si en esos tiempos imperceptibles. Yo cambio de percepción del tiempo. Y que yo obtengo un tiempo perceptible. Yo vivo en un espacio a tres dimensiones. Que el otro espacio no percibe. En el cual yo vivo. En el cual yo vivo. Y ocurre al mismo tiempo que el otro. No tengo ninguna dimensión suplementaria. De hecho. El desdoblamiento del tiempo existe. tan solo si yo observador soy capaz. De cambiar de percepción del tiempo. Tengo que ir tan rápido que la velocidad de la luz. Igual de rápido. Yo no tengo un cuerpo físico que me permite realizarlo. Y es ahí en que la ciencia ha ocultado una fuerza formidable. Y es que como toda partícula. Yo soy onda y corpuscule. Tengo un cuerpo físico. Y tengo un cuerpo energético. Y es ese cuerpo energético el que se pasea. El que va a buscar la información. El que la trae de vuelta. A velocidades tan grandes. Que yo cambio de tiempo. Cambio mi percepción del tiempo. Voy a realidades en que veo cosas que no tengo tiempo de realizar en mi realidad. Y cuando vuelvo en mi tiempo. No sé que me he ido. ¿Quién decodifica esa información del cuerpo energético? ¿Quién decoda ese cambio de tiempo? Es el movimiento de desdoblamiento que lo permite. Es un movimiento cíclico. Que dura 25.920 años. En realidad es un ciclo de 24.840 años. Con una transición entre dos ciclos de 1.080 años. Y actualmente estamos viviendo los 90 años de esa transición. Y después de esos 90 años cambiamos de ciclo. Y el mundo debe saber. Eso está bien saberlo. ¿A qué sirve ese ciclo? ¿Para qué sirve ese ciclo? ¿Por qué está a nuestra disposición? Toda la ciencia no tiene ni idea. Bueno, sí, algunos científicos la tienen. Pero como digo, la ciencia dominante. ¿A qué utilizan los gobiernos? Para hacer tecnología. Pero no para desarrollar la fuerza del hombre, la potencia. Tenemos una energía a nuestra disposición que es infinita. Y que no utilizamos. ¿Tiene relación, para ponerle un nombre, yo sé que él es científico, pero podríamos decir que esto es lo que nosotros conocemos como Dios? ¿Es como podríamos decir que eso se conocemos como Dios? Sí, en realidad tenemos en esta historia de desdoblamiento la capacidad de tener la misma energía que la energía creadora. Es decir, que es sin límite. Imagínate, yo soy alguien de solo y yo me hago una pregunta y no tengo la respuesta. Entonces, yo creo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque no tengo la respuesta. Entonces, me falta tiempo para tener la respuesta. O sea que necesito tiempo para tener la respuesta. Y debo, pues, reflexionar. Ese es un tiempo que a mí me aburre. Entonces, un caso de legítima defensa. Algo que te aburre, ¿qué haces? Lo suprimes. Yo suprimo el tiempo entre la pregunta y la respuesta. Para tener la respuesta al mismo tiempo que la pregunta, ¿no? Porque esta pregunta me aburre. Puesto que esa pregunta me aburre. Tener la respuesta inmediatamente es fantástico. ¿Quién va a responder a la pregunta? Pues, me desdoblo. Con alguien como yo. Porque si no es alguien como yo. Porque si no es alguien como yo. La respuesta no me convendrá. La respuesta no me convendrá. Y ahí la idea primera del desdoblamiento. Y ahí la idea primera del desdoblamiento. En el tiempo que suprimo. En el tiempo que suprimo. Que yo decido suprimir. Que yo decido suprimir. Yo me meto en ese tiempo. Me pongo. Todo el tiempo restante en el otro. Yo en ese tiempo, al mismo tiempo que sigo estando en el otro. Me desdoblo. Y el otro va a responder a mi pregunta. Y el otro va a responder a mi pregunta. Y él tiene tiempo para ello. Y no sirve tiempo tener una respuesta antes de tener. No sirve tiempo tener una respuesta antes de tener. Eso no es tan interesante. Ver el futuro antes de vivirlo. No es interesante. Y ahí la idea. Es que ese creador del desdoblamiento. Que hace a criaturas en los tiempos imperceptibles. Que van a responder a preguntas. Se hacen preguntas. Que el creador no tiene tiempo de hacerse. Que el creador no tiene tiempo de hacerse. Entonces si desdoblamos la criatura por un doble. En un tiempo imperceptible para la criatura. Según esa misma ley. La criatura fabrica un futuro. De respuestas a preguntas. En un tiempo que para ella no existe. Y que no existe, claro, para el creador. Si permitimos un intercambio de informaciones en aperturas temporales imperceptibles. Es decir, tiempos que la criatura no percibe. Es decir, tiempos que la criatura no percibe. El creador puede tener respuestas a preguntas que no se ha realizado. Que no se ha realizado. Eso de él a la sensación. Que él a su propio creador. Que tiene su propio creador. Pues que instintivamente. Puesto que instintivamente. Y tiene respuestas a preguntas que no tiene tiempo de realizarse. Y tiene respuestas a preguntas que no tiene tiempo de realizarse. Es el sueño paradójico. El que permite el intercambio de informaciones. Durante la noche hay otros sueños. Relacionados con el cuerpo, con el sueño profundo, el sueño ligero. Y hay una parte de intercambio que es el sueño paradójico. Pero como estamos viviendo el final del ciclo de desdoblamiento de los tiempos. Todos los tiempos imperceptibles están disponibles para la información. Entonces, la gran evolución del hombre actualmente. Es el hecho de que recibe todas las informaciones que quiere. Y la imaginaria médica ya ha mostrado que eso es una ley. No percibirse el tiempo todo el tiempo. Vuestro cerebro grava tan solo imágenes. ¿Qué ocurre pues entre dos imágenes? Pues existe otro tiempo. Y es ahí que a través de una ecuación sensacional. La teoría del desdoblamiento muestra que podemos cambiar de percepción del tiempo. Y ve la historia esta. De hecho, cambiáis la percepción del tiempo cambiando la raíz cuadrada de la percepción del tiempo. Y la raíz cuadrada en griego es la costilla del hombre. ¿Os suena esto? Tomar la costilla del hombre. Y Dios se aprovecha de un tiempo de inconsciencia para tomar la costilla del hombre. Es decir, de cambiar la percepción del tiempo. Esta era una enseñanza pedagógica para las personas que no sabían ni leer ni escribir. ¿Y por qué esta costilla del hombre? Porque si dibujáis el movimiento de desdoblamiento en geometría, percibís una columna vertebral y dos costillas. Y por el hecho del movimiento temporal, tienes una costilla más pequeña que la otra. Entonces, fue designado como la costilla de la mujer y la costilla del hombre. Si quieres cambiar de tiempo, no es la costilla de la mujer. Es la costilla del hombre. Esto lo muestro en las formaciones. El dibujo es sencillo de realizar y sorprende mucho. Encontramos pedagogía antigua que prueba que se sabía explicar la teoría del desdoblamiento de los tiempos. En la época de Jesús, tenéis un evangelio que, evidentemente, es apócrifo que no hablamos del desdoblamiento en los evangelios canónicos. Es el evangelio de Tomás. No fue perturbado por el obscurantismo de la Edad Media puesto que desapareció en los primeros siglos después de Jesucristo y se ha encontrado de nuevo en los años cuarenta en una jarra en el desierto de Etiopía. Y hay una frase maravillosa. Cuando erais uno hicisteis el dos. Cuando al final del ciclo de los tiempos del dos hagáis el uno haréis lo masculino como lo femenino. Lo interior como lo exterior. ¿Qué haréis? ¿Por qué se ha suprimido eso? Tomás era un apóstol de Jesús, ¿no? Es molesto el desdoblamiento. Tenéis en vosotros la fuerza creadora. Y la podéis utilizar ahora debido al final del ciclo. ¿Cuándo queráis? Todo el mundo. Evidentemente, lo que molesta es que eso suprime la jerarquía. Pero hay leyes lógicas que respetar. Esta energía que es universal la podéis utilizar para destruirlos o para construirlos. La humanidad ha elegido destruirse. Hay sencillamente que decirle cómo tiene que hacer para no destruirse. Cuando veis que las informaciones que os llegan no son las vuestras y te hacen vivir contrariamente a ti mismo si tomamos la actualidad de hoy mismo ese piloto de avión que se suicida, que se suicida igual con 150 pasajeros dentro. Él está obedeciendo a una información que no es la suya. No son cosas que se deberían hacer cuando se conoce la ley. No son cosas que se deberían hacer cuando se conoce la ley. Pero cuando no se conoce la ley hacemos cosas contrarias a lo que debemos hacer. Y, evidentemente, lo descubrimos cuando se termina el desdoblamiento. Lo que siento es que es una fuente muy poderosa acceder a ese espacio de tiempo, ¿no? Yo creo que es una fuente muy fuerte de acceder a ese espacio de tiempo. Ahora, todos estamos en condiciones de acceder o hay un tema de conciencia también. ¿Es que todos podemos y tener acceso o hay un tema de conciencia? Es una facilidad extrema. Es una facilidad extrema. Es un principio vital. Se trata de un principio vital. Como digo, a menudo. ¿Cómo le enseñáis al bebé cuando nace, cuando sale el vientre de su madre cómo tiene que tomar el pecho? Si fuera ya adulto, tomaría apuntes. Inventaría técnicas. ¿Cómo tomar el pecho de mi madre? La cabeza derecha, la cabeza de costado. Hay que utilizar las manos. No, no hay técnica. Es un principio vital. ¿Y cómo se percibe cuando ingresamos a ese tiempo? Porque a lo mejor lo hacemos sin darnos cuenta y no tenemos esa conciencia que estamos entrando en ese tiempo. ¿Y cómo lo percibamos cuando entramos en ese tiempo? Porque a veces no tenemos suficiente consciencia para nos en cuenta. Es justamente como no controlamos para nada este tiempo imperceptible. Para utilizarlo hay que controlar el tiempo anterior. El último tiempo perceptible antes de utilizar el tiempo imperceptible. Entonces tenéis un teorema del desdoblamiento de los tiempos. Puesto que mi pensamiento fabrica en un tiempo nulo la consecuencia de mi pensamiento y que esa consecuencia es un futuro potencial disponible para toda la humanidad. Debo tener mucho cuidado para no tener responsabilidades peligrosas. El teorema es simple. El teorema es sencillo. No pienses en hacer al prójimo lo que no te gustaría que el prójimo pensara en hacerte a ti. Y haz lo que quieras. Lo cual ha sido transformado porque este teorema era perfectamente conocido. Ha sido transformado por un falso teorema. No hagas al prójimo lo que no quieras que él te haga. Y piensa lo que quieras. Porque actualmente la humanidad no sabe que su fuerza reside en su pensamiento y no está para nada en el acto. El acto es sólo la consecuencia de un potencial creado por el pensamiento. Actualizamos ese potencial porque memorizamos el futuro. Veis pues el peligro de no conocer la ley. Y es todo lo que está ocurriendo actualmente. Esta ley ha desaparecido totalmente. Pienso que fue hacia el siglo XIII o XIV. Ya sólo es enseñada de manera subterránea porque se opone a todos los dogmas y postulados actuales. Porque se opone a todos los dogmas y postulados actuales. Y esta ley es tal que debe de ser lógica para todos. Si una persona encuentra que aquello que dices no es lógico y que no eres capaz de explicarle la lógica. Debes de rechazar esa falsa lógica. Estamos lejos de eso. ¿Nos conecta con la inmortalidad y el acceso a este tiempo? Bien, claro. Y menos mal. Nuestra parte inmortal Eterna Eterna No somos nosotros Nosotros estamos en los sueños de otro yo Quien él busca la supervivencia Nosotros le ayudamos a su supervivencia Explorando su futuro Ya no a través de nuestra vida Sino por el futuro que tenemos en nuestros propios sueños Y hace falta que nuestro doble Arrangle ese potencial Y nuestra vida está hecha para eso. La teoría esta de que la fuerza que tiene el pensamiento ¿Podríamos decir que podría estar viniendo de esta fuente? La fuerza que tenemos en la pensión ¿Podríamos decir que viene de esta fuente? Claro Pero espera Esta fuente Toma el ejemplo del teléfono Alguien tiene tu número de teléfono Se la has dado tan solo a una persona Y otras personas utilizan ese teléfono Y tú piensas que vienen de la misma persona Y tú sigues esa información La información que se te da Porque piensas que es la información correcta Pero lo que no sabes es que tu teléfono Ha sido dado a tu enemigo Y utilizas el teléfono de tu enemigo Para vivir Y no sabes que es tu enemigo Y lo tomas como amigo Y te hace hacer de todo Cualquier cosa Y como te muestra que tiene una fuerza Lo tomas por siendo tu doble Y podemos decir que a lo actual Y podemos decir que actualmente Y podemos decir que actualmente Aquellos que piensan que se benefician de esa energía Se benefician de esa energía Se benefician de una energía que les destruye Porque no tienen ningún criterio Porque no tienen ningún criterio Los animales acceden a esta energía Claro pero sin doble Ellos tienen un instinto sensacional Lo muestro también esto en formación Lo que mata nuestro instinto Es el creernos inteligentes Es el creernos inteligentes Hay una frase que me gusta nombrar De hace dos mil años De hace dos mil años De un científico Que se llamaba Jesús Que conocía la ley de memoria ¿Qué decía él? Felices los sencillos espíritus Y no entendemos por qué Y Jean-Pierre ¿Qué ha pasado? Nos hemos olvidado de acceder A esta energía O la humanidad fue Ahora evolucionando Para acceder No, porque durante el ciclo De desdoblamiento de los tiempos Esas aperturas temporales Que permiten el acceso a la información Solo se abren muy poquitas veces Y tan solo unas poquitas personas Tienen acceso a esa información Todo el obscurantismo De ahí el oscurantismo Hace falta pues De vez en cuando Que haya en la tierra Alguien que pueda tener acceso A esas informaciones Y como ahora vivimos El final del ciclo Yo lo he probado Lo he probado por las explosiones Solares Y la última de las cuatro más importantes Ocurrió el 13 de marzo de 1989 Desde entonces Tiene acceso a todas las informaciones necesarias Es por eso que no entendemos A los niños que han nacido después de 1989 Llegan a la tierra Con un potencial superior a la de los padres Y se les llama hiperactivos Ah no Ellos se aburren No se les enseña Lo que se les tiene que enseñar Se les enseñan cosas Que no les sirven para nada Y durante los siete primeros años De sus vidas ¿Por qué? Porque el doble está presente Con el niño durante siete años ¿Podemos tener diálogo con nuestro doble? ¿Es que no podemos dialogar con nuestro doble? No No Hay que saber ¿Cuál número? Primeramente hay que saber ¿Cuál es el número? Porque si dialogas Cualquiera te responde ¿Cómo tengo el número? ¿Cómo puedo tener el número? La benevolencia A las personas en las cuales Estás pensando Es un control intelectual del pensamiento No emocional No emocional Danger de hablar de amor en tant que energía Peligro de hablar de amor como energía Es por eso que me confío un poco De los que hablan de eso Sin saber cómo funciona Es por eso que desconfío un poquito De aquellos que hablan demasiado de eso Sin saber realmente cómo funciona Pero estoy feliz de hablar con personas como vosotras Que justamente reconocen que hay una fuerza Que justamente reconocen que hay una fuerza En el control del pensamiento En el control del pensamiento Hacia los demás Cuando sin embargo en nuestro mundo Esta energía no es utilizada La energía de la humanidad actual Es la energía de la malveillance Y vivimos las consecuencias de esa malveillance Y vivimos las consecuencias de esa malveillance Dialogar pues con el otro yo mismo Es decir que intercambiamos las energías Como estamos en la tierra para arreglar la malveillance Y como estamos en la tierra para arreglar la malveillance Y como estamos en la tierra para arreglar la malveillance Solo podemos discutir con el otro yo mismo Cuando estamos en la benevolencia A la igual de todos Pero hay que desarrollar la benevolencia Y hay que desarrollar la bienveillance Claro Está claro Pero esto era enseñado Por todos los movimientos filosóficos, religios Por todos los movimientos filosóficos y religiosos durante dos mil años Y por qué ese periodo era difícil Porque justamente Las informaciones eran de difícil acceso Pero hoy en día ya no hay excusas Todo el mundo sin ninguna excepción Tiene acceso a esas informaciones El niño La persona en coma La persona inteligente La persona inteligente Presidente de la República El presidente de la República El balayor de rue El que barra las calles El clochard El mendigo Tienen acceso a eso Jean-Pierre, y el alma podría ser Desde el punto de vista espiritual El que nos trae esa información de este tiempo Es mucho más complicado que eso Hay siete partes en el alma Pero no tengo tiempo de explicaros Estar relacionado con el movimiento de desdoblamiento Que es un movimiento helicoidal doble Que encontráis en el sistema solar Que encontráis en el sistema solar Que encontráis en el sistema galáctico En los amas galácticos En el universo Que nos hace pensar que ese universo es parte de otro universo En nuestro ADN El ADN tiene ese mismo movimiento helicoidal Es un recorrido de la información De hecho, ¿qué es lo que vemos aquí? Que de la información Solo información Vos ojos solo perciben fotones Aquí está Carolina, aquí estás tú ¿Por qué? Porque desde pequeño he movilizado mis sentidos Pero de hecho, ¿qué es lo que percibo? Que de la información Tan solo informaciones Y mi cerebro solo percibe informaciones Mi corazón, mi cerebro Y yo obedezco a eso Y yo creo que yo fabrico mis pensamientos Y no Fabrico pensamientos potenciales Pero acceder a esa información No es accesible para todos El entendimiento de esa información La comprensión de esa información No es accesible para todo el mundo Si Claro que sí Si Si conoces la ley Automáticamente Sabes si recibes la buena o la mala información Automáticamente Sabes si recibes la buena o la mala información Es por eso que hay que saber cómo funciona Porque puedes transformarte Porque puedes transformarte Teniendo la sensación de vivir bien En estando satisfecha de lo que vives y de lo que piensas Y de lo que haces Porque aquello que modifica tus pensamientos Ahí te confundes ¿Puedo tener acceso a esta fuente? No hay poderes paranormales No hay poderes paranormales Si envío la información Yo envío la información Y recibo el complemento Y hemos sido gracias a nuestra intuición Ve desde 1989 La evolución de la ciencia Nunca ha sido así Deberíamos preguntarnos ¿Pero cómo puede ser esto? ¿Somos mucho más inteligentes que nuestros abuelos? ¿Nuestro cerebro se ha modificado en unos poquitos años? ¿Qué va? Son las informaciones Que recibimos Que utilizamos tontamente Porque ya nadie sabe por qué está en la Tierra Y antiguamente se enseñaba algo muy sencillo Dejas a tu fuerza creadora Vas a ir a vivir en un sueño Vas a morir Si es tu nacimiento en la Tierra Tendrás un sueño más o menos largo Esa es nuestra vida terrestre Y morirás en la Tierra Será tu vuelta a nacer En el espacio que ahora has dejado ¿Para qué sirve ese sueño que vas a hacer? Para arreglar tus propios sueños Y para tener acceso al sueño de los hombres Pues hay que venir a la Tierra Veis que es sencillo de decir Pero hay que explicar el mecanismo Porque si no explicas la lógica científica que hay detrás Porque esa es la fuerza de la ciencia La ciencia no quiere admitir cosas ilógicas Y eso hay que atenerse a ellos Pero en el instante que tienes esa lógica que se explica No es por eso luego que vayas a transformar la humanidad Porque la humanidad vive del ilogismo Entonces él preferirá no tener conocimiento de esa nueva lógica Para seguir viviendo al lado de sí mismo Cuando termine este ciclo de 90 años como comentó ¿Qué va a pasar? A la fin de este ciclo de 90 años ¿Qué va a pasar? Dependerá de la actualización de los potenciales Que haya hecho la humanidad Puede ser muy tranquilo Si toda la humanidad es tranquila En la benevolencia Puede ser muy caótico Voy a ir a hacer una formación a las Islas Canarias ¿Por qué? Se van a sorprender El ciclo es de 25.000 años Y las Islas Canarias tienen una cosa especial Y es que cada 25.000 años el volcán explota Y causó una ola hacia Estados Unidos de 50 metros Un tsunami de 50 metros Un tsunami Es un gran cataclismo Pero la buena noticia Pero sin embargo la buena noticia Es que ocurre cada 25.000 años Pero la mala noticia Es que la última vez Es que hace 25.000 años Un caos de ese tipo Puede ser evitado No es una necesidad A menos que la humanidad lo atraiga Cuando dices pues que la humanidad es capaz de desencadenar un caos Científicamente dices no es posible Porque no hemos tomado conciencia que nuestra energía primera Es nuestro pensamiento Y que un científico actualmente todavía rechaza esa idea ¿Por qué? Una energía es una masa ¿Conoceis la ecuación de Einstein? E igual a MC2 E igual a MC2 O sea que si piensas O sea que si piensas ¿Pierdes masa? ¿Pierdes masa? Hay que ser serio No hay energía en tu pensamiento No hay energía en tu pensamiento O sea que el pensamiento no es energía ¿Veis la tontería de ese razonamiento? ¿Veis la tontería de ese razonamiento? ¿Por qué? Porque nadie sabe que vivimos más tiempo en tiempos que no existen Y que puede vivir en un tiempo en que toda nuestra vida no aparece Y que puede vivir en un tiempo en que toda nuestra vida no aparece Hay tres tiempos diferentes Y no sabemos que hay que vivir en los tres tiempos para ser eterno Un principio filosófico de Platón Y esto tiene que ver con un principio filosófico de Platón El éterno es aquel que es Que era Y que será Y que será A decir verdad Él es o está en todos los tiempos El pensamiento ¿En qué tiempo transita? La pensé, ¿en qué tiempo transita? Solo transita en momentos precisos, en aperturas temporales Que dependen del movimiento de los planetas Durante el ciclo de 24.840 años Y entre dos ciclos está disponible todo el tiempo Y desde la explosión solar del 13 de marzo de 1989 Que fue una cuarta explosión de gran envergadura Tenemos acceso a esas informaciones Los antiguos llamaban esas explosiones solares Los sellos del Apocalipsis Los sellos del Apocalipsis Y que esos sellos, cuando se deschiren ¿Qué es lo que nos muestran? Y que nos muestran esos sellos cuando ocurren Lo escondido Todos nuestros potenciales escondidos Y descubrir lo escondido Y descubrir lo escondido En griego se dice Apocalipsos Estamos en el periodo apocalíptico Pero hoy en día la palabra Apocalipsis para los hombres Probablemente por esta antigua película Son caos Se habla de caos apocalípticos Pero nos hemos olvidado una cosa Son los bienfaitos del Apocalipsis Son los bienhechos del Apocalipsis Y contacto fluido con ese doble Yo quiero tener la certeza Y el contacto fluido con ese doble La certeza que es el doble Es sensacional De repente tienes un número de móvil Contigo misma Que te saca de todos los problemas posibles e inimaginables Solo que el proselitismo se prohíbe No puedes hacer admitir a alguien algo por la explicación Tiene que haber intercambio de potenciales por la búsqueda en común de la benevolencia Y es ahí la gran dificultad Y es por eso que desconfiemos muchísimo de todas nuestras intuiciones De nuestros instintos De nuestros sueños De nuestras premoniciones Sin embargo cuando sabes cómo funciona En unas pocas horas podemos explicar el funcionamiento Pero si os lo explico en dos minutos Este funcionamiento ¿Vos encontraréis, por supuesto, algo de ilógico? Claro que obligatoriamente vais a encontrar algo ilógico Porque no habré tenido tiempo de explicaros la lógica Me gustaría poderos decirlo en tres minutos Y ustedes van a poner inmediatamente lo que les digo Pero sobre lo que os digo vais a poner inmediatamente aquello que vosotros conocéis Y lo que yo intento en formación Es demostrar a las personas la lógica Y que no haya nadie en la asistencia Y que no haya nadie en la asistencia Que encuentre que hay algo ilógico Porque cuando encuentras eso Entonces aceptas toda la lógica correspondiente Y tu doble tan solo funciona con la lógica Y la horreur de lo ilógico Y la humanidad vive en lo ilógico No puede haber luego interferencias en la línea Que yo pierda el contacto O pierda mi número de nuevo Lo perdemos de continuo Lo perdemos de continuo Porque en nuestra vida social nos vemos confrontados Con personas que te empujan a la malevolencia La colera, la crítica La ira, la crítica La malevolencia continua Debemos pues saber Utilizar los momentos que podemos reaccionar Y la suerte que tienen los niños Es que los niños de manera natural están con sus dobles Y son bienevolentes de manera natural Y les enseñamos a ser malevolentes Ese es el peligro Bueno, no nos queda más tiempo Cerrando y ya yendo a los auspicios ¿Él se da cuenta quiénes son las personas Que acceden a ese tiempo potencial que tenemos todos? ¿Es que tú te encuentras de personas Que acceden a ese tiempo potencial que todos tenemos? Ah, sí, pero es una sorpresa monumental Cuando... Si, pero... Por ejemplo, hablaba antes de los niños Cuando... Cuando... Cuando vigilas la benevolencia de tu pensamiento con un niño Inmediatamente el niño te busca con la mirada Un niño que está llorando se pone a reír dos segundos después La cantidad de niños que lloran sencillamente porque ven la malevolencia a su alrededor Y... ¿Vos suprimezela? ¿El niño se pone a reír? ¿Eso y el niño se pone a reír? Y malheureusement, hay muchas mías de familia que están en la malevolencia permanente Igual, de hecho, igual al marido, ¿no? O al padre O de la bella mía Claro Pero es atributo de los niños ¿No? Atributo de los niños Es el 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 atributo de los niños Sí, los niños te descansan Y en las formaciones que yo doy Y en las formaciones que realizo Siempre les digo Venir con vuestros hijos No dejarlos a una cuidadora o cuidadora Traerlos a la formación Bien Bueno, muchísimas gracias Muchas gracias Merci beaucoup Jean-Pierre Soy el que os das gracias a vosotros Gracias y... Gracias por vuestra acogida tan agradable y simpática Muchas gracias Nos vamos a los auspicios del programa y ya vamos cerrando Vale Profesionales que acompañan... En el cielo Mantra FM En la Tierra 91.9 Y en el aire de Buenos Aires La sintonía que transforma todo el planeta